El objetivo de la Fundación Española Solidaria es promover la educación y poder colaborar y ayudarlos económicamente. Aquellos jóvenes que desean seguir estudiando alguna carrera terciaria o universitaria y no tienen la posibilidad, tenemos la oportunidad de poder becarlos. Y aquí en San Carlos son cinco jóvenes de diferentes colegios que están estudiando, algunos chicos en Santa Fe, otros en Paraná. Y bueno, los vamos acompañando en su carrera, en todas las dudas o dificultades que tengan, además de la parte económica, los acompañamos también en lo que ellos necesitan. Exacto, qué importante. Y este sistema de becas y el acompañamiento que ustedes hacen, ¿se puede dar en otros jóvenes, digamos a futuro, o solamente con estos cinco transitan este año para el año que viene se puede renovar? Van sumando, año a año. Por ejemplo, el año pasado eran tres de aquí, ahora ya son cinco de San Carlos, dos de Buenos Aires, de Jujuy ya tuvimos una baja porque finalizó su carrera. Y bueno, a medida que van surgiendo chicos con necesidades de seguir estudiando y que no pueden, bueno, lo que hacemos siempre es visitar los colegios, hablamos con los directivos, ellos nos dicen qué alumno tiene intención de estudiar y que realmente la familia no puede. Entonces, bueno, ahí presentamos el proyecto, lo elevamos a España, allí nos dan el ok y bueno, después desde acá los apoyamos y continuamos con todas las becas. Bien, qué importante desde la fundación debe ser ver a los que van promoviendo, ¿no? Van terminando su carrera. Y también el compromiso que tienen los chicos de estudiar y de no rendir alguna materia mal, que yo siempre les digo, bueno, pueden rendir alguna materia mal, porque ellos saben que yo los voy siguiendo desde la página, cómo van con las materias y van riniendo, y ellos tienen un gran compromiso de cumplir y porque están muy agradecidos. Y además de eso, muchos de ellos están en el voluntariado, como para devolver un gesto por la ayuda que han recibido de la fundación. ¡Gracias!